Hola yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy os traigo las novedades de servilletas para decoupage y láminas o cromos alemanes para el mes de noviembre que ha traído Dipinto Diblu, así que si quieres verlo quédate a ver el vídeo. Voy a empezar enseñando algunas de las novedades de servilletas para decoupage que me ha mandado Dipinto Diblu, que son novedades de noviembre y mientras que vais viendo los modelos de servilletas tan bonitos os voy a ir contando para las que seáis nuevas en este canal y no conozcáis la tienda de servilletas Dipinto Diblu. Esta tienda de servilletas Dipinto Diblu es una tienda de venta online de servilletas, podéis comprar las unidades que necesitéis, no tenéis que comprar un paquete entero de servilletas, si necesitas dos servilletas para un trabajo, pues compras dos servilletas. Hacen envíos a todos los países, tenéis más de 4.000 modelos de servilletas diferentes ordenados por temáticas. También tenéis un apartado de servilletas a precios especiales porque quedan pocas unidades y están en liquidación. También tenéis un apartado en la página que tiene dudas frecuentes donde seguramente si tenéis algún tipo de duda ahí encontraréis la solución. Y como siempre os digo, os voy a dejar toda esta información abajo en la cajita de descripción del vídeo. Y sigo enseñando las servilletas. Bueno, también ya lo sabéis que hace algunos meses han traído láminas o cromos alemanes que os las voy enseñando cada mes y todos los meses también están trayendo cositas nuevas. Así que ahora os las voy a enseñar también las que las que me han mandado para para este mes de noviembre. La verdad es que este mes me han traído unas servilletas preciosas. Normalmente traen unas servilletas muy bonitas, pero este mes hay algunos modelos que me encantan. Esta me ha gustado mucho y esta del ciervo también, que los ciervos son tendencia a esta temporada. Los podéis ver en muchísimos trabajos, el mandala, este paisaje que es un puente, este es un río con dos chicas remando. Esta me gusta mucho para la parte de abajo de una caja, esta tetera, esta también me gusta mucho, la mona lisa y esta que es de tejido link class, que es parecido al fieltro, que es súper resistente y muy fácil de trabajar. Y ahora os voy a enseñar las láminas o cromos alemanes. Estos que son, fijaros qué tamaño, son hadas. Fijaros qué tamaño y qué bonitas que son. Estas no llevan glitter. Y fijaros, las que vienen ahora son las mismas, pero en pequeñitas. Las ocho que habéis visto anteriormente, pero en un tamaño más pequeñito. Este es de abanicos, chulísimo, abanicos y paipáis. Este no lleva glitter ni brillantina. Estas flores. Este de niño, súper tierno, me encanta. Cestos con flores. Llevan glitter de plata. Glitter muy finito de plata. Y este sin glitter. Os lo voy a acercar a ver si podéis apreciarlo. Fijaros, además llevan un poquito de relieve. Así podéis apreciarlo un poquito mejor. Veis el relieve y un poquito de glitter que tiene. Ahora este, que tiene corazones con flores de varios colores. Y este, que son unas coronitas de flores, de rosas, muy bonitas. ¡Ay, este de los gatitos! ¡Qué cosas más lindas! ¡Qué bonitos! ¡Ay, los perritos! ¡Mira qué perritos más preciosos! Flores, que ya sabéis que me encantan. Esas con glitter de plata. Y estas sin ningún tipo de glitter. Este, que trae varias mariposas de diferentes tamaños. Como veis, más grandes, más pequeñitas. Y, por último, este, que trae flores con relieve y sin glitter. Para pegar estas láminas o cromos alemanes, yo utilizo el pegamento mate de American Decor Art. Que es el mismo que utilizo para hacer decoupage con servilletas. Tengo varios vídeos explicando cómo se hace, que os voy a dejar al final de este vídeo para que veáis. No tengáis miedo de utilizar estos cromos, porque son muy fáciles de utilizar. Simplemente tenéis que darle la vuelta y con un spray de agua, pulverizar un poquito de agua para que el papel se ponga más flexible. Una vez que tengáis el papel un poquito más blandito, aplicáis el pegamento para decoupage por la parte de atrás del cromo. Después lo ponéis sobre la superficie que vayáis a decorar. Y aplicáis una capa de pegamento por encima del cromo. Y ya lo tenéis colocado, o sea que es muy fácil. Os dejaré unos vídeos ejemplos al final de este vídeo. Y ya nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y como siempre, deja tu comentario, dale a like, ayúdame y comparte el vídeo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!